Pronóstico del tiempo para las próximas horas, estoy en la página oficial del Centro Nacional de Huracanes y miren lo que dice aquí, no se espera desarrollo de ciclones tropicales durante los próximos 7 días esta es una información actualizada de este mismo momento en que me encuentro transmitiendo 9 de noviembre del 2023 a la 1 de la tarde, una pasado meridiano, hora de la Florida, también hora de Cuba o sea, esta es la información de último minuto, por eso estuve demorando un poco la transmisión para ver qué sucedía a esta hora con la actualización que iba a ser emitida por el Centro Nacional de Huracanes y ya ustedes han visto lo que ha pasado, que no ha declarado ningún área de investigación ninguna zona más que área de investigación, la palabra correcta es zona con potencial de desarrollo ciclónico porque ya área de investigación es cuando hay un disturbio al cual se está siguiendo una onda tropical, una baja presión, lo que sea hablamos entonces de área con potencial de desarrollo ciclónico pero no, no lo ha hecho y por qué yo he empezado la transmisión por aquí bueno, en primer lugar, como siempre ya ustedes saben todos los seguidores de la página, por favor la palabra de orden es compartir la transmisión para que esto que voy a decir le llegue al mayor número de personas posible quedarse hasta el final del video para poder entender y prestar atención ya ustedes saben, por favor, nada de preguntas que yo voy a explicar todo lo que sea necesario y todo lo que se pueda decir yo lo voy a decir aquí en la transmisión y lo demás, pues evidentemente son preguntas que no tienen sentido lo que ya ustedes saben, el pronóstico para tal lugar no tiene sentido porque es un pronóstico regional bueno, he empezado por aquí porque miren lo que ha estado sucediendo con los modelos de pronóstico este, bueno, ya ustedes lo conocen nada más que de verlo ese es el modelo GFS Global Forecast System de los Estados Unidos y esa es la corrida, la salida, como le quieran decir del día de hoy, 9 de noviembre a las 12 Z 12 Z significa tiempo universal coordinado la hora del meridiano de Greenwich tal como yo he explicado no se preocupen por la gente que vean que van poniendo stickers yo los voy bloqueando en vivo no se preocupen que ustedes saben que yo lo hago y el que no bloqueo en vivo lo hago después cuando se acaba la transmisión es de hoy es lo más actualizado que tenemos y este es el pronóstico para 168 horas el escenario no es un pronóstico porque los modelos no hacen pronóstico solo muestran escenario el pronóstico lo hace el meteorólogo o los meteorólogos este es el escenario previsto para 168 horas que son 7 días o sea el jueves jueves nada de lunes jueves 16 de noviembre a las 12 Z también porque si son 168 horas son 7 días exactos por lo tanto tiene que ser a la misma hora y el modelo GFS de los Estados Unidos sigue y sigue y sigue insistiendo en la probabilidad de desarrollo ciclónico de desarrollo de un ciclón tropical en el mar Caribe para esos plazos ahora ¿qué pasa? que tanto el día de ayer 8 de noviembre como el día anterior 7 les estuve mostrando aquí que ningún otro modelo de pronóstico sugería un escenario parecido y que por lo tanto científicamente no es correcto no era correcto decir que se podía formar un ciclón tropical y mucho menos un huracán como andaban diciendo los medios de desinformación de Centroamérica y con especial énfasis de Honduras pero no solamente de allí también todas esas páginas de desinformación que hay en República Dominicana muchos canales en YouTube sobre todo de gente de República Dominicana y de gente de México desinformando a las personas diciéndoles que se iba a formar un huracán con esa afirmación absurda además con fecha que decían que era para el lunes ¿se acuerdan? yo se lo enseñé y si ustedes tienen duda lo pueden buscar en la transmisión en la de ayer y en la anterior que ahí se queda guardado no había evidencia científica alguna y les dije cuando haya otro modelo de pronóstico otro que también muestre un escenario parecido yo soy el primero que lo voy a decir y ¿qué pasa? que hoy tenemos este escenario miren este es el modelo canadiense la misma hora porque aquí hay que mostrar siempre las evidencias 9 de noviembre 12Z la misma salida el mismo periodo de pronóstico para el día 16 12Z no hay desarrollo ciclónico pero hay bajas presiones y ya para el periodo un poco más largo de 192 horas de 210 horas el modelo canadiense también sugiere desarrollo pero fíjense que no coinciden en el periodo de pronóstico no coinciden en la misma fecha el canadiense muestra el desarrollo en un plazo más largo ahora también tengo aquí con la fecha de hoy y a las 12Z la salida del modelo Icon miren el nombre acá arriba mirenlo aquí está para el mismo periodo de pronóstico 168 horas jueves 16 a las 12Z tampoco sugiere desarrollo ciclónico ese día pero si bajas presiones y también ya para 180 horas el modelo Icon empieza a sugerir igualmente un desarrollo o sea que se han sumado en la última actualización tanto en la de la 00 como en la de ahora de las 12Z otros modelos de pronóstico al modelo GFS pero pero en horarios diferentes ahora usted me dirá bueno pero si se han sumado otros modelos ¿por qué? ¿por qué el Centro Nacional de Huracanes no pone aquí nada? no dice nada dice que para 7 días no se espera desarrollo ciclónico tropical yo les voy a explicar por qué no lo hace y esto no lo van a ver en ninguna otra página y créanme que no es un problema de alarde ni nada de eso sino busquen para que vean que todo el que diga esto a partir de ahora va a ser después que lo diga yo en esta transmisión miren yo voy a enseñar esto que lo acabo de hacer yo aquí antes de empezar a transmitir para ustedes después ustedes van a ver que alguien va a querer hacer un dibujito como este un diagrama como este pero aquí es donde yo se los voy a explicar por qué el Centro Nacional de Huracanes no pone una zona con potencial de desarrollo ciclónico miren qué es lo que hace el Centro Nacional de Huracanes para decir para señalar un área aunque sea en amarillo con baja probabilidad de que se puede formar dentro de unos días algún ciclón tropical lo primero que se pregunta es esto hay modelos que sugieren desarrollo ciclónico tropical eso es una pregunta que tendría que haberle puesto aquí el signo de interrogación bien a esa pregunta se responde con otra de hecho puede ser una pregunta pero puede ser también una situación dada o sea que efectivamente hay modelos que sugieren desarrollo pero la pregunta que sí es muy específica es esta más de un modelo si la respuesta es no entonces no se declara ningún área de investigación si la respuesta es que sí que hay más de uno que es lo que está pasando ahora ahora entonces hay que hacer otra pregunta el plazo es confiable o sea está dentro de siete días si la respuesta es no como ahora entonces no se declara área de investigación ahora si la respuesta fuera que sí que ya el plazo es dentro de siete días y hay más de un modelo recuerden que hay que responder todas estas preguntas todas tienen que ser que sí entonces la otra pregunta es ¿hay persistencia? o sea que ese mismo escenario o parecido que sugieren algunos modelos de pronóstico se mantiene en más de una salida miren cuánta gente ya ha ido bloqueando a cuatro más o menos de los guacarnacos que van poniendo stickers no se preocupen yo sé que hay seguidores que ya están molestos por eso porque saben las reglas y ven que hay gente que están poniendo stickers pero no se preocupen y les dije porque yo los voy bloqueando conforme los van poniendo seguimos con el análisis ¿hay persistencia? no o sea ahora hay dos tres modelos que dan un escenario parecido pero en la próxima corrida ya no entonces no se declara área de investigación ah si la persistencia continúa si hay persistencia si el jefe es el canadiense el icon etcétera mantienen escenarios parecidos porque nunca van a ser iguales entonces es que se designa un área con probabilidad de desarrollo ciclónico solo entonces por eso es que el centro nacional de huracanes todavía no ha puesto nada allí porque está esperando a que todas estas preguntas tengan respuesta positiva si ya una vez que está designada el área fíjense no es lo mismo decir que hay un ciclón y afirmar que hay un ciclón tropical a poner una zona en amarillo y decir bueno aquí dentro de unos días hay un 10% un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico no es lo mismo una vez que esa área se ponga en amarillo o del color que se ponga puede ser naranja media entonces se hace esta pregunta se mantiene todo lo anterior o sea más de un modelo plazo confiable persistencia entonces si eso se mantiene sube la probabilidad de esa área de investigación aumenta la probabilidad de desarrollo ciclónico pero si no se mantiene disminuye y si sigue disminuyendo no hay área de investigación ahora si sigue aumentando y surge un disturbio una baja presión o lo que sea entonces se declara área de investigación o sea que ya es cuando se llama INVES número tal que es como el código que utiliza el Centro Nacional de Huracanes lo que ustedes han visto por ahí en otras oportunidades este árbol de proceso esta secuencia metodológica muy parecida no es exacta porque yo no trabajo en el Centro Nacional de Huracanes o sea yo no soy el director de allí pero muy parecido les aseguro que es lo que utiliza el Centro Nacional de Huracanes y es por eso que todavía en este momento no ha declarado una zona por lo menos esta no ha designado una zona con probabilidad de desarrollo ciclónico ya después veremos si se designa área de investigación pero ni siquiera zona con probabilidad de desarrollo ciclónico ¿qué pasa? que si en las próximas corridas en la de las 18 en la de las 00 cuando ellos decidan porque para eso son un grupo de meteorólogos altamente calificados cuando ellos responden todas estas preguntas más las otras que puedan tener en su árbol de proceso entonces ellos decían si se mantiene todo esto puede ser que hoy por la noche o mañana o cuando lo decida el Centro Nacional de Huracanes entonces ya empiecen a señalar por aquí un área de investigación en alguna parte del Mar Caribe probablemente en esta zona pero por eso ustedes van a ver en las redes sociales estas cosas y gente diciendo que sí que los modelos dicen que los modelos dicen los modelos no hablan no pueden decir nada los modelos solamente muestran escenario son el resultado de ecuaciones y los meteorólogos son los que dicen y por eso los meteorólogos no dicen nada porque están basándose en esto que yo les acabo de mostrar aquí lo demás es panfletería es noticia falsa ah que puede pasar que lo haga si puede pasar ya les dije que sí si se responden estas preguntas si todo esto resulta que sí que sí que se mantiene que más de un modelo que hay persistencia que es en el plazo confiable entonces puede ser que el centro nacional de huracanes designe aquí un área de vigilancia vigilancia nada más no ciclón tropical ya después veremos si se forma o no bueno ya conocen la respuesta yo sé que hay gente que la explicación los puede aburrir no les puede resultar interesante bueno ese es su problema si quieren seguir escuchando noticias falsas videitos de youtube y gente catastrofista que dicen que se va a acabar el mundo bueno pues no hay problema pero para la gente que les gusta saber las cosas como son ahí está la explicación de por qué siguen viendo esto en la página del centro nacional de huracanes y me gustaría que se la compartieran a otras personas que también tengan ese interés dicho esto vamos al pronóstico de todos los días aquí en esta página al pronóstico regional como ustedes saben que no es ni será nunca específico para ningún país provincia estado municipio región perdón ciudad nada de eso para la región si es para toda la región sur de estados unidos méxico centroamérica y el caribe incluyendo colombia y venezuela pues lo que tenemos es que ya han mejorado las condiciones del tiempo con mayúsculas en centroamérica en el caribe centroamericano sobre todo en guatemala en honduras eso no quiere decir que no esté lloviendo en ningún lugar no quiere decir eso siempre por ahí hay algún chubaco alguna lluvia aquí en la parte oriental de honduras y eso es las condiciones que hay ahora pero más tarde también puede volver a llover pero indiscutiblemente que comparado con toda la inestabilidad que hubo en días anteriores las lluvias persistentes e intensas en general que estaban bastante generalizadas en centroamérica y sobre todo en esos países que ya dije pues han mejorado notablemente esas condiciones del tiempo si tenemos hoy un incremento de la nubosidad como se pronosticó en la transmisión de ayer para zonas de México sobre todo miren acá norte de Coahuila parte también de Chihuahua áreas incluso de norte de Durango de Sinaloa aquí eso tiene que ver con una corriente en chorro superior y con un frente que se está moviendo por los Estados Unidos que también por supuesto llega al norte de México y hay áreas de lluvia estas de acá las pueden observar los radares que están cerca de la frontera los radares de Estados Unidos pero como México pues no tiene radares ahí no se puede ver la lluvia que hay por ejemplo en esta zona que nunca está lloviendo en todas partes no aunque esté nublado ya ustedes saben que no es que está lloviendo en todas partes porque hay todo tipo de nubes ahí pero si hay algunas áreas con lluvias acá aunque no se vea por el radar porque no hay bueno dicho esto vamos entonces a ver el resto de la región por ejemplo acá en Cuba tenemos algún nublado ocasional que llega a zonas de la costa norte sobre todo de la parte oriental ahí es muy común que llueva en esta época del año también son lluvias orográficas las que ocurren en Moa en Baracoa y no tiene que ver con que haya ningún frente ni ningún sistema simplemente es así porque son los vientos que llegan los alicios y tienen que ascender por las laderas montañosas que hay ahí y dejar la lluvia en ese sector eso es algo muy local y en el resto de la costa norte pues algún nublado que pueda llegar desde el mar con un chubaco aislado también para la Florida es válido eso para zonas del sur pero en general la lluvia es poca donde si persiste la vaguada y la inestabilidad es en el Caribe Oriental en zonas de República Dominicana y en zonas de Puerto Rico Islas Vírgenes y el peligro con las inundaciones ahí sobre todo puede ser en República Dominicana pero el mayor peligro está en Puerto Rico porque ha habido lluvias intensas en los últimos días en algunos lugares y hay suelos saturados como ya he venido diciendo las advertencias han estado todo el tiempo yo espero que las personas pues no se hayan sorprendido porque han sido avisados con tiempo arco de las Antillas Menores poca nubosidad y muy poca nubosidad en Venezuela está ahora en el centro del norte pero cerca de la frontera con Colombia y en Colombia sobre todo en la parte oriental ya está nublándose bastante ahora vamos a ver el pronóstico para las próximas horas solamente he hecho un bosquejo general de la región no he mencionado país por país sé que hay lugares que se me quedaron por mencionar pero en el pronóstico si van a estar mencionados vean para este próximo 10 de noviembre por cierto que hoy se conmemora un aniversario más del peor desastre de origen natural que ha ocurrido en Cuba que fue el huracán de noviembre de 1932 del 9 de noviembre de 1932 que provocó más de 3.000 muertos en Santa Cruz del Sur en la provincia de Camagüey un homenaje a esas personas que murieron allí por esa manejada ciclónica de ese huracán categoría 5 por cierto acá en México la zona central en el noreste y en algunas zonas incluso de la parte occidental estamos hablando por ejemplo de Zacatecas del sur de Durango de Coahuila de Nuevo León San Luis Potosí bueno todos estos estados que ustedes están viendo ahí en pantalla que por lo menos está aunque no está el nombre de los estados están algunas ciudades como referencia y está la línea fronteriza o sea que todo el que vive allí y dio geografía de primaria bueno debería saber donde queda su estado hay probabilidad de precipitaciones como ustedes pueden ver pero mucho más baja en el extremo noroeste o sea en el occidente de Chihuahua en Sonora en el norte de Sinaloa y en Baja California en general en la península me refiero lluvias en Texas sobre todo para el sur por el frente que va avanzando y también del lado del Golfo de México o estados como Veracruz pueden tener sobre todo ahí alguna lluvia incluso por el Pacífico vean que también en áreas de Guerrero alguna área puntual también de Oaxaca Michoacán puede haber lluvias pero en el sur en este caso ya la probabilidad será muy baja estamos hablando de Tabasco de Chiapas de Campeche si en la península de Yucatán mañana se incrementa un poco la lluvia para la parte de Quintana Roo ahí si puede haber lluvias igual que en Belice alguna en el Caribe de Guatemala muy localizada ahí en la zona de Izabal y se incrementa también para Honduras para Nicaragua Costa Rica y Panamá vean el incremento aquí de la inestabilidad incluyendo San Andrés Providencia y Santa Catalina baja la probabilidad en El Salvador solo algún que otro chubasco sobre todo por la tarde y en la noche puede haber a que sea baja la probabilidad recuerden que no tiene nada que ver con que sea fuerte o no puede ser una lluvia aislada y muy fuerte nada que ver una cosa con la otra y en Cuba en la costa norte sobre todo del centro del oriente puede seguir llegando algún que otro chubasco muy baja la probabilidad en el occidente extremadamente baja solo de forma aislada y lo mismo para la costa oriental de la Florida que algún chubasco llegue con los vientos del borde del anticiclón que va a estar ahí en el Atlántico pero nada más y seguirá también la inestabilidad en Puerto Rico República Dominicana Haití Jamaica y para las islas del sur del arco de las Antillas Menores alguna lluvia incluso pudiera presentarse también para la zona de Aruba Bonaire Curacao y para la península del Aguajira aunque la probabilidad es más baja y en la zona de Colombia de Venezuela generalizada en Colombia pero en Venezuela sobre todo para el centro sur cerca de la frontera con Guiana y al sur del lago Maracaibo incluso en la zona norte de Venezuela pudiera entrar también alguna nubosidad pero en esta parte de acá vean comprendida entre el centro y la franja costera pues ahí la probabilidad será menor bueno aquí si he hecho un barrido general por toda la región mencioné a todos los países y el que no lo escuchó fue porque no quiso porque no prestó atención nos vemos en la transmisión de mañana y una vez más le pido a los que no han compartido por favor recuerden que eso es lo único que sirve lo único importante ningún otro comentario es en realidad de utilidad y por supuesto una vez más agradecer a todas las personas que en días anteriores hicieron contribuciones con la página a los patrocinadores porque si dentro de unos días surge alguna situación complicada peligrosa que la situación no merite pues ya saben que tendríamos dos transmisiones al día gracias a esas personas que contribuyen con la página nos vemos mañana saludos gracias